Un saludo afectuoso a todos desde Villa El Salvador. Cerrando con nuestra campaña con Rodialba, nuestro candidato a la alcaldía de Villa El Salvador y Carlos Rocao, un líder indiscutible de nuestro partido, acompañándonos. Nuestros candidatos distritales por Miraflores, Yocam, Villa María, nuestro candidato joven, Pablo Sobreano, nuestros candidatos a varios distritos aquí están. Y ¿saben qué queremos decirles ahora? Faltan cinco días. Esos indecisos que de una vez se decidan por la mejor propuesta. Vamos a trabajar por Lima. Vamos a hacer que Lima sea moderna, segura, saludable y ordenada. Y vamos a hacerlo como ustedes. Este 5 de octubre marca las dos estrellas al final de la cédula de votación. ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! Ya está con nosotros el candidato, el candidato de Lima, Enrique Corinejo. Hemos propuesto desde esta estación de Villa El Salvador empezar los trenes de cercanías que nos acerquen a todos los que vivimos en Lima. Y queremos venir desde Cañete hasta Villa El Salvador con nuestro tren de cercanías. Lo primero que haré como alcalde de Lima es rehabilitar integralmente la antigua Panamericano Sur para ustedes. Y vamos a tener cámaras en todo niño y en todo Lima. Quiero que sean niños, quiero que se interen a la familia. Tareas en el colegio, en la casa, a ser felices. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Voy a trabajar por el título de propiedad! ¡Condré wifi gratuito en todos los parques! ¡Unée, cualquier verloren! ¡Voy a trabajar en todas las partes! ¡Voy a trabajar! ¡Voy a trabajar en todas las partes en muchos clubes! ¡Y estamos creciendo! ¡Y después del debate del domingo, estamos creciendo mucho más! ¡Vamos a hacer la gran surpresa de este sur de octubre! ¡Vamos a ganar en buen país, creciendo grande y con el galldar! Vamos a avanzar, pero también con eficiencia, haciendo las cosas bien y rápido. Eso es lo que les prometo, eso es lo que voy a hacer, ese es mi compromiso. ¡Viva Vida! ¡Viva! ¡Viva Vida! ¡Viva Vida! ¡Enrique a todos tres! ¡Enrique a todos tres! ¡Enrique a todos tres! ¡Enrique a todos tres! Una vez más, queda demostrado que nosotros, liderados por Enrique Cornejo, tenemos las mejores propuestas. Es un excelente técnico y vamos a hacer mucho por Villa El Salvador y por Lima. Por una Lima sin delincuencia, este 5 de octubre, marquemos las dos estrellas.